Bueno, esta vez vamos a realizar los patacones, esta vez los he hecho en aceite vegetal Podemos hacerlo también con manteca de cerdo o manteca vegetal Cortamos en cilindros, digamos, el verde Y le ponemos a freír más o menos durante unos 3 o 5 minutos hasta que queden dorados El segundo paso, una vez que ya estén dorados y un poco blandos Los sacamos del sartén Muy cuidadosamente que no se nos caiga Bueno, si se nos cae, podemos aplicar la ley de los 5 segundos que ustedes ya conocen Esta vez he utilizado solo un verde nomás Y esta misma grasa la dejamos de aquí porque aquí vamos a volver a freírlos Los respectivos patacones Bueno, el segundo paso, vamos a utilizar esta aplastadora de patacones, digamos, lo podemos hacer con una botella también O un mazo, ya depende de lo que ustedes pongan en la cocina A mí me gusta bien aplastado, más o menos así, miren Acá hay gente que les gusta un poquito más grueso, más gordito, ahí lo realizamos apenas o más o menos ahí, a este estilo Pero a mí sí me gusta al tope, suena el click y ya Los patacones siempre son más ricos en la costa Pero como estamos ahorita en la sierra, nos tenemos que conformar Aunque les confieso que con manteca de cerdo sale mucho más rico Esta pataconera yo tengo ya años, no sé si todavía la venderán Inclusive está en azucres, miren, o sea tiene más de 20 años Pero no es difícil mandar hacer de un carpintero Dos tablas Ya estamos en la tercera y última fase de la elaboración de patacones Prendemos la horna Con un guantecito para no quemarnos Y esperamos que se caliente un poquito más del aceite En cocinas de inducción yo no he utilizado pero me dicen que es mucho más rápido la cocción Ven que está a pilas de ahí, para que no se les queme Para probar que el aceite esté bien caliente Ponemos un patacón a ver qué pasa Como todavía no revienta, falta un poquito Ahí parece que está un poquito más falta Ahí parece que ya está Vamos ingresando Ahí sí, poco a poco Los patacones Los patacones Podemos ayudarnos con una pinza Como lo estoy haciendo ahorita Porque siempre hay peligro de quemarse, que nos brinque el aceite Y mejor estar seguros Como esta es una pala pequeña Vamos a hacer en dos turnos Primero este turno, después del otro Le damos la vuelta Le damos la vuelta Para que queden doraditos Para que queden doraditos Esto Pueden acompañarlo con un rico ají En otra receta les enseñaré cómo se hace Mientras acaba de freírse la primera tanda Alistamos Un recipiente con papel toalla para que pueda chupar toda la grasa Ahí parece que ya está Y colocamos Y colocamos En una toalla absorbente de cocina Esta sí está bien caliente Mejor de fuego No más de tu mano Esta sí está bien caliente Mejor de fuego no más de tu mano Este Este sí que quemó Ya se quemó Pero pongámosle nada más O sus hermanos patacones Como ahorita está el aceite más caliente Va a demorarse menos en cocinarse Y eso es todo amigos No es nada lo común hacer los patacones Nos vemos en la próxima receta Chau chau Chau